... Aquí en New Hampshire se está viviendo el juego de la expectativa. Ya no solo es si Songas o Clinton saldrá primero, sino incluso si Clinton, que por meses llevó la delantera, saldrá tercero. En la última encuesta de CNN y Gallup, Songas aparece con un 40%, seguido por Clinton con un 20%. Aunque es un hecho que el ex senador de Massachusetts está bien ubicado para un triunfo, su impulso se redujo tras el debate de anoche y su ventaja como delantero parecería haberse reducido en un 2%. La campaña de Clinton, que ya ha aceptado haber retrocedido, se sentiría feliz con un sólido segundo puesto. Pero aún esto está en veremos. El problema para Clinton es que el senador Bob Kerry de Nebraska ha visto reforzada su posición tras el debate, pudiendo lograr un segundo lugar o un tercero muy cercano a Clinton, lo que igual sería un serio golpe para las aspiraciones presidenciales del gobernador de Arkansas. Aún más espera en New Hampshire, el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, está ganando terreno, aún a pesar de que su nombre tendría que ser añadido por cada votante en la boleta. Cuomo necesitaría un 15% de los votos para ganar delegados. En el lado republicano, el presidente Bush condujo hoy su campaña desde Washington y a través de la radio. Mientras que su oponente, el comentarista conservador Pat Buchanan, que jamás en el pasado fue elegido para ningún puesto gubernamental, era descartado del todo como posible ganador, aún a pesar de su entusiasta campaña, que hoy lo llevó a 12 pueblos en el estado. La última encuesta muestra a Bush con un 60% y a Buchanan con solo un 31%. 1% ... ... Gracias.